¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría. Si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero, somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos, que dieron la espalda a la diosa. Pero, su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia y otra, cazar una máquina. Debe ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. Debe ser humilde y respetar su poder. Gran matriarca, Tirsa. ¿Qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? ¡No, no, no! ¡Levántate! ¡Ya casi es la hora! ¡Claro que sí! ¡Puedes hablar conmigo! ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Somos parias. Tú lo elegiste. Y ella, bueno... Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloi! Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás cerca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis. Que la criaras. Pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. Y tú... Bendecir su nombre como si fuera una nora... Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Estoy aquí. Y allá donde vayas... Voy a seguirte. ¡Aloi! 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 ¡Anda! ¡Mira cuántas vayas! Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Vast? Ahora ve a ver si encuentras más. ¿Eh? Bien hecho. Eres un buen chico. Niños. Venid conmigo. Es una Paria. Evitémosla. Ahí. Shh. Vamos. Aquí. 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 Por favor. ¡Ah! 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 ¡Rost! ¡Aquí abajo! ¡Rost! ¡Rost! No me oirá. ¿Esto es una cueva? ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Hoy estamos aquí en un nuevo juego. Ya está aquí Horizon Zero Dawn. Vaya ganas que tenía de pillar este juego. Y por lo que estamos viendo, estamos aquí con nuestro personaje Aloy, hace 6 años. Y por lo que estoy viendo, la zagala tiene muy más carácter. Deben ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos. Vale, se corre por aquí, vale. Por lo que veo, hay que buscar a Ros. Vamos a ver si encontramos la salida de esta cueva. Como no, las cuevas. Vamos a ver, vamos corriendo. Uy, lo murciélago. A ver si esto es la cueva de Batman. ¿Qué es esto? Alguien muerto. Ahí hay algo que brilla. Esto que es. A ver, pece a nada. A ver, pece a nada. A ver, ¿eso qué es? Uy, peligro. No se vuelve a colocar. No se vuelve a colocar. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Cómo una especie de interfaz? Qué raro. Vale. R3. Para sacar a la interfaz. Vale. Vamos. Esta puerta. Cerrada. Vale, cerrada. Vamos a ver esto. Vale, pues si seguimos los cables por ahí, eso se abría ahí. ¿No? Vale. Correcto. Vale. Vamos hacia allí a ver. Bueno, la verdad es que se ve muy muy bien el juego, eh. Uy, una rata por ahí. A ver, gira hacia la izquierda. Gira hacia la izquierda otra vez. Vale, ya estaría abierta. Vale, vamos hacia allí a ver. ¿Esto es algo? A ver, esto. No. Esto no aparece nada. Vale, pues continuamos. Por aquí. A ver si ahora la podemos abrir. Abrir. Vale, perfecto. Puerta abierta. A ver si por aquí tenemos algo. Por aquí parece que sí. A ver, ¿tú qué es? A ver si no lo reconoce. Ahí está. Directora Evans. Trafico urgente. USRC. Cifrado cuarzo negro. Es redirigido el mensaje a su cuadro holográfico para que lo visualice. Vale. Se ve que nos vamos ahí encontrando notas de voz. Continuamos por aquí abajo. Vamos a ver si conseguimos salir de aquí. Los caminos a cuevas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver. Tiene un dispositivo. Como el que encontré. Vale, con eso. ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. Hola. Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? Claro que sí. Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? Claro que sí. Feliz cumpleaños Isaac, papá adora a su pequeño muredito. Parece que está prendiendo la zagala. A ver, vamos a continuar por aquí, vale. A ver si encontramos algo por aquí oculto. Yo soy mucho de buscar en estos juegos abiertos. Mira, a ver, pues aquí tenemos algo. A ver. Otro de estos juegos. Y otro por aquí, madre mía. Así que tenemos notas de voz. Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras en mi cara. Lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre seré. Vamos a ver. Vamos a ver esta última antes de salir. Rueda por nosotros pecadores. Rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. Lo siento. Ya hace tiempo. Y estas medicinas que... Me ha encontrado. Me ha encontrado. Me ha encontrado. Vale, parece... Me ha encontrado, ¿eh? Supongo que podemos salir. Ya voy. Ya voy. Vamos, vamos. Bendita sea la madre. Ven, niña. Coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. Vamos. Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy. Esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno. Si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy. A casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. Un saludo. ¡No! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué significan? Coge tu arco. ¿Arco? Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y metelas en la bolsa. Pues parece que nos va a enseñar cómo sobrevivir aquí en este mundo. A ver. Y ahora nos curamos aquí. No nos gustan. No, no, tampoco me gustaría. Vale. Entendido. La tribu unora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas, normalmente. Vamos a ver si no empezamos a encontrar con los robots. A ver qué más nos enseña aquí nuestro padre. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Uy, qué peligro. Qué peligro. A ver que no nos coja. Ahí dónde está la máquina. O sea, que lo que parece esas son las que vigilan. Y avisan a los demás. Vamos a seguir a nuestro padre. A ver hacia dónde nos lleva. A ver. Que no nos pille. Vale. Uno que se va por ahí. Y el otro. Por aquí. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Uy, el sigilo. Y hoy el sigilo no lo llevamos muy bien. Que no nos pille. Vale, pues ya podemos continuar, ¿no? Ese era el último. Sigamos. Continuemos. Muy bien. No te han visto ni oído. Perfecto. No te alejes. La manada estará cerca. O sea, vale. Eso del ojo es tipo... Tipo Skyrim. Vale. Más fácil de saber. Como este. ¿Ese qué es? Este se escapa del asesino o algo. Nos está sonriendo. ¿Ese qué es? ¡Vuelve donde debes estar! ¡Eve! ¿Dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Vale. Vamos a seguirlo. Hacia dónde lo lleva. A ver, ¿esto qué es? Madera. Vale. O sea, tenemos que ir recogiendo objetos. Pongo para luego crear flechas o algo. A ver si nos dan un arma. Porque somos pequeños, pero oye. Yo necesito defenderme. Ahí. ¿Los ves? Ahora que hay mapallas. Se llaman galopadores. A ver. Vale, cogemos mapallas para curarnos. Uy, más robos por ahí. Ah, pero se asusta. ¿Por qué los has asustado? Porque eso no hay que temerle. Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Eso es que nos tenemos que defender con rocas. Ahora quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloe, haz lo que digo y busca las rocas. Vale, vale. Y hago lo que te gusta. A ver. Con esas valdrá. Sígueme. Pues yo quiero más. Voy a coger más. Todas las que veo. Pua. A eso para curarnos. Vale. Y yo sigo cogiendo rocas. Que no me falten. Y esto más para curarnos. Vale. Perfecto. Pues vamos a subir. Así que yo creo que ya llevo a tontar. Sí, sí. Que ya voy. Que ya voy. Voy, voy. Ahí está el rebaño. Vale. Hora de lanzar unas rocas. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No. Pero pueden distraerlas. Guiarlas a una trampa. Por ejemplo, es Higia. O nos ocupamos de él. O alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Vale. O sea que hay que... Hay que llamarlo para que pueda pasar. A ver. Aquí apuntamos. Vale. Ahí está. Vale. Uh. Ha pasado. Vale. Pues una menos. Vale. Pues ya podemos bajar. Vamos a verlo. Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Uh. Flechas. Eso es lo que yo quería. Vale. Pues lo recogemos todo. Bien. Ahora. Busca tallos de madera del risco de esas plantas. Estas son rocas. Vale. Supongo que será esto. Correcto. Dejamos esto por aquí. Más por aquí. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Vale. A ver. Aquí tenemos esto. Y empezamos a crear. Vale. Pues ya tenemos todas creadas. Perfecto. Bien. Nunca te quedará sin flechas si sabes fabricar lo que necesites. Uy. Ya tengo mi arco. Esto ya me empieza a molar más. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Vamos. Vamos. Yo quiero usar ya mi arco. Nos agachamos como a él. Vale. Aquí. Agáchate entre la hierba. Y no agarra. Vale. Ahí está. Estos son nuevos que se nos han escapado antes. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Sí, sí, sí. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador. Si es descuidado. Debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura. Pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? Vamos a escanearlo. A ver todo lo que hace. Vale. Esto nos dice que animas a él. Vale. O sea, que sería su punto débil. Vamos a probar primero. Ahí está. Vamos a recoger las cosas. A ver. Mantenemos y lo recogemos todo. Y por aquí tenemos más. Perfecto. Vamos, vamos. ¿Por dónde? Hacia allí. Vamos, que me ahogo. Vamos a ver al señor de la Sersi. Que se escapa del juego. Vamos a seguirlo por aquí. A ver qué es la que haría. Seguro que tenemos que salvarlo. Seguro. chau.